pinche comunidad, a toda la pinche a toda la pinche comunidad en nosotros solos enfrentamiento estándar, privada, duelo vámonos a darle una pinche partida ayer rompimos el pinche record, la neta nos rifamos papus, estuvimos dándole al pinche Gears hasta las 10 de la noche en un pinche Twitch extremo de casi 7 horas papus, casi pinche 7 horas con ustedes, pinches enfermos mentales, que están todos todos, todos, todos pinches dañados pero bueno hoy, hoy tenemos gold gratis papus ya tengo todo listo para al rato al rato antes de irme a trabajar papus, antes de largarme este antes de pinches largarme ya tengo configuradísimo todo papus nada más para hacer la pinche transmisión me falta sacar los nombres todavía puedes participar, todavía puedes participar deja tu pinche follow papu deja tu pinche follow aquí papu yo estoy en línea dándole otra vez aquí en el pinche directo vamos a avisar que ya estoy en el directo aquí en el pinche Twitch o papus en el grupo del del guasal al parecer me estoy enfermando pinches papus todo por estar aquí de extremo con ustedes hace un chingo de frío en mi casa y estoy en la parte de abajo en la sala y vale mal de pinche frío bueno pero vamos a darle pinches papus que el pinche tiempo es oro aquí el pinche tiempo es oro perdí pinches en mediodía perdí pinches en mediodía todo por culpa del pinche DSK Gamer ahorita a otra que se conecte el puto le va a matar su madre al baile porque quería los pinches acá los pinches skins pero ya se los pasé dice la maldita whatsapp pinche maldita ya andas por aquí whatsapp viernes de malditos viernes de malditos que onda que andas haciendo por aquí pinche loca ya te vi que andas aquí yo te busqué en la mañana estabas transmitiendo fui a dejar a mi señora al trabajo regresé ya no estabas pinche maldita yo quería jugar este yo quería jugarle al pinche al ultimate edition mamu yo quería jugarle y no estaba ni pedro pero hubiera estado poca madre hola amores hoy trabajas si hoy trabajo hoy no estoy hasta la noche hoy es pinche viernes de gorines y me toca ir a la pinche oficina a trabajar ni pedo ni pedo si no es donde se paga el pinche internet ay cabrón ya 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 me voy a aplicar ahí voy ahí voy ya dice si me fui a hacer la comida no pa que pinches cocinas compra tacos compra ah no allá en España es la paella no mamu compra pinche paella pa que cocina una paella o comida de allá de España no sé si esto o sea pero a que hora sales a que hora salgo salgo hasta mañana entro hoy viernes a las 8 de la noche entro hoy viernes a las 8 de la noche y salgo hasta mañana sábado a las 8 de la mañanita ya me descuelgo para acá en corto a ver que onda hacer un pinche twitcho extremo a ver si estás por aquí conectada voy llegando entre 9 y 10 de la mañana no creo que estés a esa hora ya se trabó la partida o que que pinches pedos que pedo se trabó la partida se volteó el mapa que pedo que pedo ya vieron esto ay 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 ya se le vio no si se trabó la pinche partida no si se fue el host se fue el pinche host que onda pinche erijor que onda papu como estás gracias por andar aquí andamos con la maldita andamos con la pinche maldita dándole un rato jugándole al gears 3 nos está acompañando la maldita anoche rompimos record maldita tuve 16 conectados anoche maldita se bugueó simón se bugueó se bugueó la pinche chingadera esta pero ya ni pedo a ver tuvimos record de audiencia tuvimos a 16 pinches enfermos aquí tuvimos la partida en la noche de 10 un chingo de suscriptores nuevos ya somos 34 en el canal no 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 hasta anoche ni siquiera me quería ir pero pues ya había llegado la dueña de mis quincenas y pues ya ni pedo tuve que atenderla llegó del trabajo ni siquiera fui a recogerla por estar con estos cabrones pinche twitch que me aventé de 7 horas 7 horas casi ni la tení ni nada ni fui a recogerla ya se acaba por conectar por ahí el illuminati gato en mi facebook por ahí me pinches pega no se quien estaba jugando ahorita ay cabrón estaba jugando ahorita con la sensibilidad alterada le puse a 40 40 40 de sensibilidad a un perfil por ahí y este no hombre estoy todo pinche manco por estar jugando en el 360 pinche control no se me acomode no se me acomoda estaba probando unas cosas en el 360 pinche dijo ahora el Emiliano vamos a jugar la campaña ahorita que todavía hay tiempo apenas se da tiempo de aquí hasta las pinches 2 3 de la tarde vamos a jugar la campaña papu 3 que onda pinche Sergio que tranza ya andas por aquí también ya son 3 pinches enfermos que están aquí visitándome en el pinche twitcho papu en el pinche twitcho todos disfrutando que onda tarbox que pedo como estas papu tu eres nuevo en el pinche twitcho no te había visto y si estuviste anoche no te vi no te pinches vi tarbox pero que onda muchas veces por andar aquí el rey de los juegos que onda ya toda la pinche pandilla le esta cayendo pinches enfermos un tarbox el rey de los juegos que onda para todos un pinche whatsapp para todos papu cállate pero no porque si me callo quien quise va a hablar en el canal toma y me callo de eso no se trata el pinche canal papu se trata de estar aquí hablando con ustedes Sergio dice aquí andamos quien se ganó la gold todavía no papu todavía no hasta las pinches 4 de la tarde yo creo que voy a hacer el sorteo entre 4 y 5 de la tarde antes de irme a trabajar hacemos el pinche sorteo aquí en vivo papu todavía se pueden suscribir denle pinche follow aquí a mi canal a mi pinche canal del youtube y con eso participan para una pinche gold de 2 días y otra de 14 papu como pinches no todavía pueden participar reviveme tabo soy el pinche spark que onda el pinche spark pinche bastardete ya no se había visto un pinche exinfeimo cero ya llegaste al final del clan papu ya cuando ya todo se había apagado chismo chismo pinche spark como me encontraste carajo como pinches viste conmigo wey Sergio dice va 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 ah te pases y virgen pinche tronco por estar jugando con sensibilidad 40 ya juro que ya no voy a hacer eso dice Sergio ton déjame voy a hacer cosillas y regreso ya estás papu todavía alcanzas a ver al rato el pinche sorteo aquí en pinche se gana la gold papu dice el magic te enviando un mensaje deja que me aparezca ahorita aquí en el smart glass de la computadora y lo leo papu dice está descargando el gears pásame los skins no mames papu no mames papu se los pase ayer se los pase ahorita al pinche de ese k gamer y me tardé como una pinche hora wey es bien tardado eso que onda pinche johnny666 vientos por andar aquí papu ya somos más pinches locos ay tiré la nacher que estúpido ay ay no es cierto ah ya no los puede bajar con esa madre dar vos que hagas pendejo que tienes en face ah simona papu que tienes en face ya viste que anda aterrorizando el picho suscríbete pinche spark como no porque no haces picho papaya no has jugado ya no te he visto pinche papaya de celaya ya no te he visto por acá por esos pinches lados del gears papu ya andamos en el one tienes el ultimate vamos a darle que reviva el pinche clan infamous papu ya nada más quedo yo ya nada más pinches quedo yo papu como pinches no ah no lo puedo matar carajo voy a correctar jugando con ese pinche sensibilidad bien ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah que la chica no puedo no ay maldita sea todo por estar jugando en el 360 ya no vuelvo a jugar en el 360 lo juro ya nada más lo voy a ocupar para pisapapeles pinche pisapapeles carote que va a ser mi 360 ya también me estaba jugando con el rapid fire ahorita dice nos vemos cero ah no por qué pinches te vas wey no mames no pinches mames tabo pinches par ya somos 6 pinches enfermos en los arredos el Eric el 2666 la maldita el tarbox y no sé quién sea el pinche sexto que anda por ahí papus pero gracias por andar aquí gracias gracias se les pinches agradece ayer estuvimos ya tuvimos a 16 pinches enfermos aquí jugándole al y unidos en la partida con una pinche paris no 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 pinche twitch extreme que me aventé de 7 horas pero chido papus chido papus ¿quién es el último que anda por ahí papus? hágase presente ah esos pinches cabrones hágase presente el último que anda por ahí nada más porque no sé estoy quedando sin voz papus me voy a traer unas pinches calls antes de empezar el twitch ya valió madres ya pinches valió madres si no ahorita vamos a la tiendita ¿cuál es el pedo? el rey de los juegos soy el único que conozco es al Johnny666 ese pinche enfermo anda casi diario aquí ya también este pinche enfermo ya son 7 los pinches locos que andan aquí gracias por andar aquí papus a los 7 a los 7 acuérdense que a las 4 o 5 de la tarde rifamos la gold dos pinches códigos de gold les voy a regalar uno de 2 y uno de 14 días papus para que no se queden con las ganas de jugar aquí en el pinche twitcho conmigo papus aunque le estoy manqueando bien cabrón estoy pinches manqueando ¿dónde están esos perros? ah ya los vi al chili vamos a escondernos aquí papu vamos a campearle vamos a sacar la retrohacker pinche retrohacker entró primero ahorita la bajamos ahorita la bajamos son pinches no ¿quién dijo yo? nada papu nada el pinche 0 no lo bajan vean esa mamada papu no ahí está no nos sacan no nos pinches sacan papu no nos pinches sacan no no venga 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 dice el Eddie Hall quiere que juegues aguántala papu deja que se acabe esta pinche partida y le damos esta onda la voy a perder papu pero me quedo hasta el pinche final no nos gusta tirar la segunda partida no pinches entra nadie ya baje por ahí alguien alguien matenme matenme ahí está otro otro para abajo otro más mira papu ya los volví a bajar a los dos yo los bajo que se los ponga ay granada a los dos amigos de mi parque ah no mames era para hacer mi pinche clutch valió madre valió pinche madre se me tenían conmigo porque lo estaba bajando y no los dejaba entrar papus locos pinche papus locos y el Johnny clutch es tuyo 0 no ya no se pudo ay wey perdón estoy quedando sin voz papus ayer estuvimos 7 horas y todo por andar gritando el pinche guasa andar gritando esa mamada papus aquí andamos aquí andamos dándole con tocho papus a ver ahora si vamos con el ahí vamos con el Larry Hort a ver que pedo que juegues mejor vamos a invi a ver Larry Hort dice invita al iluminati gato pero ya no cabe papu ya no además ni está el pinche iluminati gato por aquí papu se conectó pero no aparece va a estar como desconectado pinche zorra pinche zorra no le quiere jugar papus eri Hort quiere que juegues o que la vamos al menú principal irse a ver el rey de los juegos dice el Johnny 666 iluminati su pinche símbolo iluminati de los pinches reptilianos templarios no se que verga sea esa mamada el rey de los juegos y esos monitos verdes que hacen cuáles pinches monitos verdes papu dale con tus pinches monitos verdes vamos a invitar al DSK al eri Hort al iluminati que andan por aquí a ver el pinche chilid anda por aquí también todos pinches pásenle para acá dice la maldita está en pausa que está en pausa no he pausado nada no he pinches pausado nada mamu dice el Johnny 666 de cuál fumaste sí cuáles pinches monitos verdes no mamen papus no pinches mamen quién me falta por ahí el Danny Spartan son tres son tres pinches locos que andan ya aquí los pinches locos queriéndole dar quién más le pasa papus el pinche eri Hort jálate eri Hort jálate cabrón el vital iluminati dejen que llegue el eri Hort déjenme le digo aquí eri Hort jálate ya somos siete en el Twitch oh eri Hort el Killer Gamers dice va bien pinche rápido te lo dije papu te lo dije que iba a estar bien pinche rápido con la sensibilidad 40 40 40 eri Hort sale error de conexión cuál error de conexión papu date estoy aquí o mándale a tú mándame tú estoy viendo pinche dan y spartan ya papu jálate chingas jálate ya carajo pinche eri Hort vales madres eri Hort pues vámonos duelo por equipo vámonos nosotros a quién le falta quién es el pinche que no trae contenido dice espera ya voy a ver vamos a esperar al pinche dan y spartan a ver ni vienes puto estás buscando una igualada papu el punished ey qué pedo con la gold papu dale pinche follow aquí en mi canal dale pinche follow aquí en mi canal en mi pinche canal del youtube papu suscríbete también y al rato a las 4 de la tarde voy a rifar dos pinches códigos de gold papu nada más para los pinches subs nadie más participa y nadie más juega papu así de fácil te la ganas un pinche código de 2 días y un código de 14 días no sé cuál te pueda sacar papu no sé cuál pinches te pueda sacar si quieres participar like suscríbete papu nada más porque andamos estrenando el pinche canal andamos de estreno y andamos rompiendo récords y todo el pedo pinches papus cómo no cómo no ya somos 34 en el pinche twitch papu así se gana punichet la pinche gold cómo ves le entras o no le entras solamente para pinche puro follow loco papus dice ok ya ya estás papu ya estás a ver ya me llegó tu pinche su culento follow todavía no vamos a ver dice el dreaming qué onda papu qué onda pinche dreamer pásale las pinches partidas dream pásale 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 las las privadas papu unas pinches privadotas entre más burros mejor ya saben que sí somos punichet punichet se acaba de agregar al pinche twitch papus no está el reaper por aquí pero vamos a recibirlo como se debe gracias por ese pinche follow punichet ya estás participando al ratito a las 4 de la tarde no te pierdas el directo voy a cortar este y voy a hacer un pinche directo nuevo para que lo pinches veas no se te olvide de 4 a 5 de la tarde me voy a tratar de esperar lo más que pueda para que estén todos presentes y vean quién pinches ganó los dos códigos de gold pero nada te puedes ganar uno papu aquí está si se recibe en este vamos a leerte la pinche oración de los pinches papus locos en el nombre de mi poderosa sangrienta os bendigo tu sufriento follow papu te bendigo eternamente a ti en el nombre de los papus y que el poder de los gears te acompañe en el campo de la batalla papus como pinches no así se recibe el personal aquí ya dio su pinche follow el punichet aquí está yo su pinche follow amén papus amén y whatsapp al pinche loco ese del punichet ah ya lo bajó pinche zorra y barquear la maldita amén todos pasan y dicen amén papus así es como ya de pinches locos hasta la maldita le va a participar oigan de veras la pinche maldita también es una twitcher es gamer es española y la neta rifa la pinche loca es la hostia en el pinche gears ultimate edition al chile me dan la madre para que también pasen ahí a ver su canal maldita tírale su gamer tag su canal también no su canal lo encuentran en mi perfil de la maldita ahí está como mi seguidora la maldita y ahí tenemos en su perfil tenemos un video nosotros dos llevándole al último edition papu muérete zorra yo te pegué primero ay 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 me pegan me pegan me pegan uniche daleluya papu pasenle a ver a la maldita el pinche pinche papu también ella también le pega mucho al gta papu que se armen las privadas papu ya está tenemos pinche personal de sobre el día de hoy casi si se anda armando algo si se anda pinches armando algo deja que se acabe esta para ver si llega alguien más por ahí el ericord ahorita traigo a los 5 los 5 que vienen conmigo y este para que se armen unas pinches privadas papu de aquí hasta las 4 de la tarde vamos a estarle dando ya está ya desayuné todo el pedo pero ya me está dando pinches hambre pero no hay pedo yo aguanto yo aguanto papu yo aguanto al ratito saco el pinche nombre de todos los que están aquí dándome follow papu para que le participen a la pinche gold gratis papu así de papa a ver si podemos llegar hoy a los 40 pinches followers papu a ver si podemos llegar a los pinches 40 entre más burros mejor se pone el canal papu dice el dreamers ya leía el dreamers aquí se les lea todo si se les toma en cuenta su pinche opinión papu como no donde anda el pinche DSK gamer yo lo quiero ver jugar ya no lo vi como va tu pinche perfil DSK gamer pinches papus locos les voy a tirar por aquí donde está el de la maldita un pinche twitcho al link de la maldita donde estas pinche maldita joni cybers maldita 30 les voy a tirar el pinche el link papus para que puedan puedan pasarle allá con la maldita estoy en la chamba al rato que lleguen unas partidas 5 4 5 hoy nada más les doy hasta las 5 de la tarde hoy nada más hasta las 5 de la tarde este es el de la maldita para que le pasen a ver sus pinches twitchos también papu ahí está el pinche link para que le piquen y vean sus pinches twitchos sus pinches videos de la maldita una pinche enferma una española enferma pero chita con su go papu y aparte de todo juega gear que es lo mejor dice mi pepe mañana y mon papu mañana también se van a hacer otras partidas de hecho mañana por ahí vamos a jugar la sombra de ram nada más que el personal me confirme bien y vamos a transmitir un rato la sombra de ram papu como ves hay por si te interesa y quieres la partida tengo dos confirmados me faltan por ahí yo somos tres hoy me falta uno creo dice la maldita gracias my love de nada pinche maldita ya sabes que aquí se te quiere y se te apoya se pinche se te quiere y se te apoya somos 35 pinches de enfermos tiempo el último hoy pinche punished nada más no me había parecido que ya le había dado follow ya somos 35 pinches de enfermos en el tucho papu oh que bien necesito unos logros timón papu para que seáis los pinches logros de todo de hecho la voy a armar y le voy a poner los mutadores también balas infinitas y todo el pedo papu pinche recargas activas acá masivas para que esto se acabe rápido con pinche twitch y no nos atoremos tanto papu yo creo que hasta la andamos jugando en pinche locura el rey de los juegos yo juego la sombra de ram con ustedes ya estás papu entonces sería el eri jord el soy emiliano el rey de los juegos y yo cuantos podemos irnos 4 o 5 si somos 5 nos falta 1 todavía papu pasaditas de las 10 de la mañana jugamos esa madre mañana hasta acabarla hasta pinches acabarla y puto el que se rage nada de que me voy y regreso el eri jord yo también juego tú si estás confirmado papu no le hagas a la mamada tú si estás confirmado para que tengas los pinches mapas con el 0 jugando multijugador papu entonces ya somos los 5 papu ya somos los pinches 5 para que mañana eso de las 10 11 de la mañana estén aquí conectados para armarla nos vamos a tratar de esperar antes de armarla Johnny 666 yo apenas la acabo de descargar pinche zorra pinche zorra ponemos los pinches mutadores ¿a dónde vas zorra bájate y deja de estar espaldeando carajo ya lo mataron ah nos bajamos no pinches mamadas ya está si somos 10 para 5 nos vamos los 5 papu si no nada más nos vamos 4 la transmitimos si alguien se llega a salir y alguien más está esperando para jugarla se une a la pinche partida somos 9 pinches enfermos aquí en el Twitch papus los otros pinches que andan por ahí saluden dejen su pinche comentario aquí se les lee y se los toma en cuenta papus se les pide un chingo en este canal a todos al chile papus ay 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 le volé su tonfa pendeja que pena si le alcanzas a calcular ay no 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 se fue trae boomer se fue trae boomer se fue trae boomer pinche retrohacker retrohacker ahorita pinta la retrohacker aquí pinche retrohacker como no como pinche chita que zorra dale papus que onda dice uno para la privada ya estás papu a ver ya se acabó esta ya se acabó esta vamos al menú principal vamos todos al pinche menú principal danny spartner que equipo ahí va ahí va ahí va el que quieran jugarle papus arriba abajo conmigo alguien la quiere hostear si la quieren hostear déjenme les escribo aquí la quieren hostear manden invita si alguien la quiere hostear manden invita papus para que se armen la pinche privada si no jálense los pelos todos para acá quien la quiere hostear quien la pinches quiere hostear vamos a armar una privada a verlo por equipos nadie bueno como nadie la hostea a ver si no los laggeo papus ahí están las pinches invitas para todos yo pinches pago quieren jugar en la pinche partida agreguenme ahorita como valedor ahí les va ahí les va aguantenme papus aguantenme pinche barrio pesado el pinche barrio aguantenme les pego mi pinche gamer tag aquí en el en el chat del twitch o papus para que me agreguen y se vengan a jugar papus infamous no hay escrito nada más que yo pues somos seis ya somos todos pinche danny spartan vales reata cabrón vente para acá danny ahí está ya somos todos duelo por equipos reapariciones a punto de empezar continuar simón ya vámonos a la pinche gaber de aquí quieren jugarle en las pinches partidas ahorita en las privadas ahí está papus ahí está pinches papus mi pinche gamer tag como pinches mames no ahí está quédense así papus en lo que llega alguien no hay pedo es lo de menos illuminati gato sumer como quieran le damos ya vamos a poner un camino de campers no papus para empezarle y fierro pariente vámonos vámonos pinches locos 36 seguidores en el pinche follow de donde me salió el otro fue el darkax pinche darkax gracias por tu pinche suculento follow papu pinches gracias y pinches te amo ya participas también dale en el pinche en mi canal de facebook también papu dale pinche sub suscríbete a mi pinche canal de facebook y con eso participas papu vamos a recibirlo como se merece papus ahí está para el pinche darkax que no habla vamos a leerle su pinche oración güey nada más tú y yo de equipo ay papá si es cierto porque se fueron todos pinches locos dice en el nombre de mi poderosa o sangrienta bendigo tu suculento follow te bendigo eternamente a ti en el nombre de los papus que el poder de los gears te acompañe en el campo de batalla pinche darkax gracias por el follow pinche besota en el nudo del globo dice pásame el skin de la retro cuál skin de la retro es ah son los de metal líquido papus whatsapp pinche maldita whatsapp este el pinche skin de la retro no lo tengo no es pasable ese porque venía gratis en la edición de gerson war este tres pero la edición de colección papu donde donde traía la medalla y te daban gratis al papá del marcus papus te daban gratis ese wey y estos son sus skins de ese wey a mi un valedor me regaló el skin al pinche papá del marcus no lo tengo pero ese wey me regaló el pinche skin papu pinche dan y spartan que onda pinches ojetes somos tu y yo contra el pinche mundo erijos no se pasen de verga salganse y vuélvanse a meter papus salganse y vuélvanse a meter para que se venga uno con nosotros de menos para que somos 4 contra 3 no mames es un pinche abuso esto pinches abusivos cabrones no mames está cabrón así así nomás no pinche pero a ver si juntamos hoy a los pinches 40 follows papu ya nada más nos faltan 4 por los 40 follows al chile a los 50 follows enseño las nalgas en la pinche cámara en la transmisión al rato papu se juntan los 5 no no es cierto no es cierto pero si que se juntan los 50 papu 9 pinches enfermos viendo aquí la partida wey salganse uno ahí está ya se vino el pinche dreams para acá 500 dreams gracias por jalarte para acá papu que más tengo para jugar quien quiere jugar quien más quiere jugar está el pinche al mti y el pinche pokeboy papus a ver si se jalan esos weyes no 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 mames yo ni no no haría eso en las cámaras estoy demasiado pinche suculento para hacer eso si lo hago se pueden enamorar de mi ya tengo dueña de mis quince nenas oh me bajó ese perro vale madre papus vale madre papus quienes son los 9 que andan por aquí papus repórtense dense presentes para saber que andan aquí viendo y saludar a todos como pinches no papus cama pinches no dan y spartan hola maldita por ahí te saludan maldita te está saludando el pinche dan y spartan el que el que el que dice el que el gamer que onda pinche que el gamer gracias por estar aquí papu un pinche besote en el nudo de globo y un whatsapp para ti papu pinche whatsapp gracias por andar aquí papu viendo como le pinches manqueamos un rato papu gracias ay por si quieres participar en la gold papu suscríbete suscríbete ay suscríbete al joker smoker dark ay que onda conoces al joker smoker conozco un joker smoker no se si tiene el dark pero es un joker smoker papu por ahí lo tengo en mi facebook era un valedor por ahí que tenía el pinche joker no se si sea el mismo pinche joker que yo conozco acá un pinche wey todo todo este emo hardcore ahorita que se siente que toca la guitarra acá bien poca madre no se es carnal ese wey o no papu se siente bien hardcore el papu te bajas tu primero zorra además yo soy el hot pego más duro acá papu 11 pinches enfermos aquí en el twitch gracias a los 11 por estar aquí papu a los 11 gracias gracias y les digo si no se suscrito suscríbanse aquí a mi canal del pinche twitch y suscríbanse a mi a mi tutub también papu y participan en automático por la pinche gold hoy a las 4 de la tarde papu como pinches no para todos hay gold nada más te voy a arrupar dos pinches códigos uno de 2 y uno de 14 días quieres participar te los puedes pinches ganar papu somos 36 pinches enfermos en el twitch el día de hoy y 11 viewers aquí en esta pinche transmisión por ahí le preguntan a la pinche maldita que cómo está aparte de sabrosa yo creo que va a estar bien pero andaba gripada papu yo la vi que andaba gripada hoy en la mañana creo que la oí el rey de los juegos pero tienes los skins de emulsión los skins de emulsión papu de dónde los saqué sí, sí los tengo papu sí los tengo pero también venían en DLC esos los tengo de DLC alguien me los pasó dice le van a llegar al marcus ¿quién le va a llegar al marcus papu? ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? sí, enfermo ¿de qué hablas? venga papu vamos a darle hay que la zorra ese güey me quería dar por acá ¡ah! pinche iluminati gato pinche iluminati gato 37 pinches followers papu 37 el shell gamer se suscribió papu vamos a recibirlo como pinche se merece todo mundo sabemos cómo y todos respondemos con un pinche poderoso amen vamos a leerle su oración para el pinche shell gamer dice en el nombre de mi poderosa os sangrienta bendigo tu lento hollow y te bendigo así eternamente en el nombre de los papus y que el poder de los gears te acompañe en el campo de batalla amen papus amen para el pinche shell gamer que se acaba de suscribir ya somos 37 pinches locos papus 37 así te recibimos aquí papu aquí sí te queremos aquí sí pinches te queremos si nos importa papu ¿a dónde ibas zorra? ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas pinche DSK? dice el darkax amen papu ya hasta que habló el pinche darkax bien entonces papu por andar aquí hasta que habló ya también se te recibió como se debe la maldita amen y whatsapp amen y whatsapp de la maldita papu la pinche maldita la pinche maldita para los que no la conocen de los que acaban de llegar y se acaban de suscribir también es una pinche enferma que le juega aquí en el gear pero ella le pega el ultimate edition papus ella le pega el pinche ultimate edition papus y rifa a la vieja rifa a la pinche vieja les voy a dejar un pinche link para que la vean jugando GTA 5 a la pinche vieja loca papus se los voy a dejar aquí en el pinche twitch aguantenme ahí voy ahí voy ya me muevo aguantenme le pego el twitch el pinche acá para que pasen a ver su pinche perfil de la maldita y sus pinches luchos que hace la maldita es española ella además es española es mujeres gamer pero casada papus así que no se emocionen así que no se pinchen emocionen maldita por ahí el rey de los juegos te pide que lo maldigas y le digas de groserías es masoquista el papu hazle caso miéntale su madre hostia ay 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 a donde vas zorra a donde pinches vas les damos la vuelta pinche momocero ahorita se aplica papu uno dos quien sigue quien sigue pinche momocero tiene para todos papus quien sigue pinche zorra punichet persig que persigamela el punichet por ahí dice maldita que le digas de groserías te maldigo aquí a todos sus juegos malditos ahí está la pinche maldita contestándoles pinche vieja loca enferma cuidándole al son sus preferidos ahí si los tienen para que jueguen con ella así como están jugando ahorita conmigo dice ahí se ríe el pinche punichet vamos a sacar a estas pinche zorras de aquí papus vamos a sacar a estas pinche zorras de aquí vamos a agarrar la pinche voltog para 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 traigo dos activas quien le pasa quiero ay ay no es cierto estás muy cerquita para pegarte con la voltog bájate zorra bájate zorra pinche momocero levantando la partida ya íbamos a perder y me puse a jugarle como se debe y ahí vamos papus ¿dónde están aquí? ¿dónde están? ¿dónde están? pensé que estaban aquí papus ya se me pinches perdieron papus venga pinches enfermos 37 en el twitch llegaremos a los 50 el día de hoy de aquí hasta las 4 de la tarde ustedes que creen papus si no que opinan que pinches opinan ayer estábamos hablando papus vamos a retomar la con ayer papus dice yo sigo a la maldita desde hace unos días pero no sube nada de wow es que juega conmigo y yo ya no me pude conectar con ella en la mañana aquí en mi perfil yo tengo un video jugando con la maldita papu si quieres escuchar su voz y como maldice a todos adelanta el video hasta la mitad adelanta el video hasta la mitad papu y ya la vas a oír como maldice y como se queja de todo el mundo y nada pinche vieja y aparte me humilla la cabrona me pinche y se humilla la cabrona no la puedo no le puedo ganar en el ultime y he dicho que soy para la pinche vieja ay 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 37 pinches enfermos aquí en el pincho todavía no sube más ay 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 a los que no han dejado follow déjenlo muérete zorra muérete zorra llame no ya me pinches bajó últimamente ha jugado la maldita mucho gta pero es que juega conmigo él él es él es perdónenos la vida hoy íbamos a hacer twitch de hecho en la mañanita pero yo le quedé mal llegué tarde ya no dice el rey de los juegos cuando jugamos maldita a ver si muy buena uuuh uuuh reto personal tía eso es un pinche reto personal polines que te están retando que viene a agarrar por los huevos tía darle por los huevos en el culo a ese pinche bastardete cuando quieras ahí está reto aceptado papu reto pinches aceptado ay ay no pinche illuminati gato traía todavía la el pinche acá que más anda por aquí quien quiere jugar papu hay pinche para todos pinche lolilox anda jugándole papu anda por aquí cuando quieras te lo pelo enterito cariño ahí está pinche rey de los juegos ya te contestó la maldita él tiene pelos en la boca la maldita ok los juegos ok nada más que subas un en vivo el sabadrink papus el sabadrink a ver si hacemos un en vivo con la maldita en la mañana es que saben ella tiene los horarios al revés de nosotros entonces ahorita para allá con ella ya es de noche y aquí a nosotros apenas nos va amaneciendo es española entonces jugamos casi en las mañanas para ella no noche tarde es para ella mañana para nosotros la pinche maldita pero ahí está su pinche perfil papu para que le pasen también le den follow a la pinche vieja ah les decía les decía se me fue el pedo no me dicen no me dicen nada ayer estábamos hablando de los pinches controles scoof y modificados que que opinan que si se comprarían uno para su one como ven ustedes papus comprarían uno no se comprarían uno les late que le latería que tuviera su pinche control que tuviera este rapid fire que no tuviera rapid fire que nada más tuviera los botones para poder hacer los wallbons que pinches les late dice la maldita en mi canal hay dos videos creo míralos hay dos pinches videos tuyos maldita simón yo los pegué yo pegué tu pinche profile no están todos porque nadie viene que pedo con la partida papu les vamos pinches partiendo el orto papu si no bajan el pinche rey de los juegos y la maldita van a salir de nuevo una pinche zorra menos que onda pinche ghost jálate papu hay lugar ahora si en la partida ayer estabas esperando un chingo y no había lugar y ahora si hay ahora que hay no quieres papu traían respawn todavía los pinches güeyes estos papus los pinches güeyes estos vamos a darle vamos a darle pinches papus dice mi opinión es que la gente que usa rapid fire no sabe jugar ustedes que opinan papus será cierto o no será cierto o lo usan por maña o por qué pinches usarán el pinche rapid fire papu yo lo usaba al chile yo lo usaba en el 3 lo que sea yo opino lo mismo dice johnny666 malditos mancos dice la maldita el johnny saca unas citaritas acá yo lo ocupaba en el el 13 el rapid fire todavía de hecho hace rato andaba probando un perfil y lo andaba acá invita papu simón magic a ver vamos a mandarle un invito al magic está el fury ghost donde estás magic no estás conectado magic yo te invito pero nada más conectate papu yo opino que chinga es su madre el america que pasó maldita por qué me dices manco no me pinches quieres ya manco usar rapid fire pero ya no lo uso ya soy magic ya juego como los hombres ya juego como los hombres pinche maldita ya ya sin sin modificaciones en el control ni nada y me cuesta un pedo reaper super cero trolleando simón un pinche ratito trolleando gente papu con el pinche rati fire venga 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 maldita mira maldita ya te está saludando la maldita reaper ahí repórtate papu ya llegó el reaper simón ya llegó el pinche reaper que anda estrenando mapas también anda pinches estrenando mapas el pinche reaper también muérete zorra si no lo bajé no lo bajé vale madres mía zorra vas invita adónde estás pinche magic está nomás el beauty ghost en el menú papu no pinches no están papus que pasó ahí si los invito reaper no será que andas de puerco con tus rap no papu estoy jugando desde el one estoy jugando desde el one ahorita si no no puedo transmitir pero eso esos pinches rapids hacen falta papu quien se fue por ahí quien pinche se fue somos tres contra tres quieren unirse a la pinche partido cáiganles papus cáiganle papus pinche reaper venga papus dice el magic es que esta madre me anda actualizando no mames papu como quieres que pinches te invite si no estás también tu soy el ghost y pego más fuerte ay no es cierto no me puedo unir papu no has de tener mapas no has de tener mapas ghost estamos en camino de sangre o si los tienes no sé por qué no se deja unir papu yo creo que por eso no te va a dejar unir papu no has de tener los pinches mapas nada más que se acabe esta y te jalamos de nuevo dice si te gano si te gano me compras una gold de tres meses y si pierdo no sé hago lo que pidas vale como ves pinche maldita por ahí te están retando te están queriendo sacar una gold de tres meses pinche enfermo este no está donde está lunis666 el rey jajaja vamos a sacarlo vamos a sacarlo al perro este donde está va a tener granadas aquí papu me late obvio que no obvio que no la maldita no quiere regalar chico donde está alguien dígame donde está papu anda golosa anda golosa a ver pinche papu sal de ahí perra ahí se me perdió pinche danispartan se me perdió ya se lo chingaron a ver papu a ver si ahorita ya se pueden unir los que faltan por ahí 3 contra 3 papus riper una versión prometea para encontrarlo una visión prometea para encontrarlo a quien de que pinches hablas riper de que pinches hablas papu 10 pinches enfermos aquí en el twitch gracias a todos los que han dado su pinche follow papu ya somos 37 37 pinches locos enfermos ay por si no has dejado tu follow pícale pícale al ratito dice el maya quita los dlc para que me pueda unir ahorita oh que la canción con estos tíos vamos a rehacer los pinches de equipos papus déjenme me regreso ay pulmón negro vámonos de aquí pinches feos pinches feos que están ahí dice el creo que habla del halo estás chavo estás chavo estás chavo en halo cero simón la neta haciendo el armo en halo papu a ver dan espartan y el fury ghost dan espartan y fury ghost jálense para acá papus dan espartan y fury ghost tú y yo forever papu tú y yo forever papu nos adoramos nuestras colas papu jálate danny y ahora este wey que pedo con el fury ghost dice el magic es que están descargando un berguero de juegos y ahorita se descarga vale madre papu la malta dice cinco minutos estoy con ay papá va a jugar la maldita con nosotros papus va a jugar la pinche enferma de la maldita a ver si si es cierto jajaja halo vision prometida para que entres para que puedas ver atrás de las paredes oh o sea no me la sabía papu dejala son off fury ghost fury ghost no me deja bro no te robes el internet cual papu yo no me pinches robo el internet yo no me pinches robo el internet papu esperamos a la maldita o le damos y ahorita que regrese la armamos de nuevo que pinches hacemos privada duelo por equipos reapariciones papus pinche fury ghost que pedo con tu pinche internet del mcdonald's papu que no te deja unir no pinches mames ahorita que se venga la pinche maldita también ya va a jalar gente la maldita para que le twitchee y todos la vean papus y ahorita la uno aquí a mi par y a la pinche maldita para que la oigan también como pinches no me deja unir papu que otro invite a ver a ver otro armela la quiere hostear otro descgamer illuminati gato la quiere hostear otro para que se pueda unir al future ghost o que pedo papus que hacemos la hostear a otro alguien que la hostee papus ustedes pinches digan dice la maldita el wow 3 desde la one la jugabilidad no es igual pero no importa no te tengo miedo pinche rey de los juegos conéctate papu pinche reto ya que sacó la maldita a ver si si es cierto nos ponemos en pinches equipos contrarios la maldita y yo transmita desde sus twitch o desde el mío que se arme la pinche privada a ver que pinche lado yo prometí que ya la iba a madrear esta vez que se conectara conmigo a jugar a las pinches privadas papus dice el fury ghost que alguien más invite a los que están hosteando opino lo mismo la maldita 30 que puso sacó una garita o que pedo pinche maldita dice opino lo mismo maldita 30 a ver si si es cierto papus nadie quiere hostear la puto el server te pego mi gamer tag papu si quieres jugarla ahorita aguantenme ahorita te pego mi gamer tag papu ahí voy ahí voy ahí voy me mató el pinche iluminati y ahí te va mi gamer tag papu para que te puedas me agregues porque me cuenta trabajo estarte agregando ahorita no es mal pedo pero para que te agregues tu papu aquí y yo te acepto y ya te jalo a la pinche partida si quieres jugarle lo que quieres jugarle papu es esto dice ja 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 en 5 minutos dice la pinche maldita dice el magic ya invita papu oh que la tengo a 2 en el pinche menú papu solo tengo esos 2 ya les mandé invitación papu ya mandé la pinche invita ahí está mi pinche gamer tag si quieres unirte a la partida agrégame papu yo te acepto ahorita nos estoy jugando y nos vamos todos riquis papu nos vamos todos pinche riquis papu ah pinche iluminati no mames trae recortar el dsk dsk déjala recortar cabrón maldita guárdame un sitio simón pinche maldita todavía sobran 2 de cada pinche lado todavía sobran 2 de cada pinche lado para que se una a la maldita y la meta ahorita aquí en mi pinche grupo privado que tengo de party papu a la pinche maldita para que la oigan aquí en el twitch como pinche se enoja la cabrona a que la 11 pinches enfermos aquí en el twitch gracias a todos por estar aquí pinches cabrones gracias gracias pinche besote en el nudo de globo y un whatsapp para los 11 únete al grupo que me quiere el el magic que es un pinche grupo no magic si me uno al pinche grupo papu lo único que ocasiono es lag para todos si empiezo a armar más grande la pinche party nada más voy a dejar el lugar para la maldita papu sal de ahí atrás cabrón pinche iluminati gato ya me trae de su chavo el cabrón me está reviente y reviente papu me está pinche y reviente y reviente dice me aparece desconectado papu no como crees yo estoy activísimo papu activísimo más bien todas de tener la pinche capri configuración del desconectado o algo así papu 14 pinches enfermos que están aquí papu gracias a todos por estar aquí a los 14 a los que acaban de llegar y no saben hoy se va a rifar un gold papu dos códigos de gold uno de 14 y uno de dos días papu ojalá y se los ganen es fácil es fácil participarle nada más con que le den follow aquí y en mi canal de youtube papu ya están participándole papu así de fácil y sencillo invita a que pudiera es que no me apareces papu no me pinches apareces quien sabe que traes con tu conexión tu pinche magic aguántame la tarjeta ay no mames no mato a nadie llámate a uno papu dice no me pinches privadas locas por ahí falta la maldita ya se le dieron ganas de cubarle al gears papu supone que soy el hot no pego nada duro papu ahhh quien está rafagueando pinche iluminati no rafaguees papu ya te acepté ya te acepté ya estás aceptadísimo papu ya estás pinche aceptado papu ya estás pinche aceptado ya 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 ahí les va ya voy a jugar otra vez bien voy a voy a pinche jugar otra vez bien ya papu ahí les va la pinche riata estos cabrones ya ah déjame balas tres en el pinche twitch agresalos tres en el pinche whatsapp para todos ah por qué por qué pinches papus y ese pinche iluminati ahorita donde te agarre pinche iluminati dice creo que me eliminaste wey no papu no si a ver agrégame de nuevo pinche magic ahí está mi game gamer tag mayúsculas y minúsculas tal cual está trata de mandarme la invita wey pinche iluminati qué pedo pinche glitchadote cabrón si yo soy el host por qué no te vago papu ahí está mi gamer tag pinche magic para que me agregues si es que piensas que te eliminé papu pero no a todos los he aceptado a todos uno por uno papu juri ghost ha empezado a jugar gears 3 papu ser hijo maldita yo creo que se iba a cambiar los calzones la maldita yo te vine a jugar papu sus veis están agachando otros papus ahhh que la chin que la chin papus dejen de estar de rafagueros a cabrón ya está aquí la maldita no mames papu a qué hora pinches llegó la maldita a mandar de acéptala pinche maldita maldita me laguea ya está aquí la qué onda pinche maldita hola ya va fatal ¿por qué? ¿se te laguea? ¿o qué te pasa? sí no sé no sé no sé no sé no sé no sé si quieres vamos a acabar esta y ahorita tú la joteas la joteas tú maldita y este tú que tienes en internet me acoteas me haces un favor yo halo a todos sí pero siempre pasa que los españoles pero los mexicanos tenemos ¿laj? tenemos ahí algo sabes que no si yo la hago os va mal a vosotros pues probamos a ver qué pasa probamos suerte porque yo ese día que estábamos jugando tú y yo este pues a mí no resulta mal sin tus servidores no te fue maldita que te den que te den por el culo cabrón pinche cachero nada más acabamos esto entonces y la cortó tú maldita no 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 pinche Dani te bajes de yemas con la maldita dice maldito maldito me va como el culo me va como el culo vamos a recuperar al pinche equipo porque si no estábamos haciendo el culo pero es algo bueno bien que locura A ver, no, no. Tranquila, maldito. Tranquila, ahorita la... ¿Estás ficheando también tú? No, vamos, vamos. La hubieras ficheado. ¡Iluminati! ¡No te lo crees y tú! Anda bien, pinche. Ese cuesta hackeado. ¡Ay, ya lo baqué! Déjame elevarlo, déjame aprovechar para bailarle. ¡Qué cabrón! ¡Opa! ¡Jajajaja! 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 ¡Por eso ya no me gusta jugar tanto al 3! ¡Porque me va a faltar el ultrador! ¡Oye tú! ¡Lanero! ¿Qué haces? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Que se hace más barra! ¡Jajajaja! ¡No estén de pinches rafagueros cabrones! ¡Los metes! ¡No puedo disparar otra vez de mí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No se ven armas los mapas si quieren! ¡Pero nada más la pinche Nashor! ¡Me las llevaré! ¡Jajajaja! ¡Ahorita! Dicen por ahí que te escuchas con eco! ¡Ehhh! 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 ¡Tal vez sí! ¡Oh no! ¡Nada bueno! ¡Au! 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 ¡Me bajó! ¡Me bajó! ¡Me bajó pinche daño! ¡Me bajó pinche daño! ¡Me bajó pinche daño! ¡Me bajó pinche! ¡Me bajó pinche daño! ¡Me bajó pinche daño! ¡Me bajó pinche daño! ¡Me bajó pinche daño! ¡Nooo! ¡Métale en su mano con la gana! ¡Aaah! ¡Lo lo 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 lo! ¡Aprovechen papus! ¡Aprovechen que está aquí la salita! ¡Pregúntenle lo que quieran! ¡Pregúntenle lo que quieran! ¡Yo se lo leo! ¡Pratiquen también con ella! ¡Agusten sexualmente de la maldita papus! ¡Nota que está aquí! ¡Guan de pinche! ¡Me te vi ahí! ¡Ahí está el illuminati! ¡Ahí está el illuminati! ¡Anda! ¡Pedale el beneficial! ¡Estamos localizados! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya están aquí! ¡No te escapes! ¡No te va a doler! ¡No te va a doler! ¡Jajajaja! ¡Teee! ¡No me lo pidan a la maldita! ¡Aprovechen a... ¡Aja! ¡Eche en la maldita por aquí! Todos los días le tenemos que hacer el dicho ¡Aaah! ¡Pinche zorra! A ver si le inclina aquí. A ver si remontamos la partida. A ver si remontamos la partida. ¡Sale! ¡Ya me voy a comer! ¡No te vayas! ¡Está la maldita aquí con mucho miedo! ¡Vas a cobrarme! ¡Cómo era! ¡Otra raro! ¡Aaah! ¡Me voy a regalar! ¡No fatal! ¡No fatal! ¡No fatal! ¡Saca el modo maldito, maldita! Dice el Erichord. Nada más queda aquí en el Erichord. ¡No fatal! ¡No fatal! ¡No fatal! ¡No fatal! ¡Ya lo bajaron! ¡Venga Erichord! ¡Dito! Vas contra ocho solo, papi. Maldita hosteala tú. Mándame una invitación y yo jalo a todos. ¡Era para tu Closer! ¡Maldita hosteala! ¡Qué vergüenza! ¡Madre mía! Llegaste tarde, de todas maneras, maldita. No te fijas. Ya estaba empezada la partida. Vamos a... A sacarla. Que nos invite la maldita. Y invito a todos otra vez. Te llevas tú un equipo y yo me voy en el equipo contrario, maldita. Vale. Vale. Otro host. Ya, ya vamos a sacar otro host, papo. Salte del grupo, maldita. Ya, ya. Deje que me mande la invita. Aguanten, aguanten, aguanten. No se vaya. Miedo, pinche Dani. No seas puñetas. Primero la están toreando y ahora que ya está aquí, ya se quieren abrir. A ver. A ver. Estoy con la maldita. Ahí les van las pinches invitaciones a todos. El Chilen, el Dani, el Eri, el Sebas, el Fury, el Illuminati. ¿Cuántas reapariciones? ¿Cuántas reapariciones? Este... ¿Cuántas reapariciones? Yo creo que... ¿20? Que sean 20 reapariciones. Vale. Eh... ¿Número de roncas? Dos igual. Dos. ¿Tipo de sangrado son cinco o menos? No, cinco. Cinco. ¿Tipo baleado no? Tal, 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 tal. ¡Órale, pinche Dani Spartan! ¡Jálate! Ah, nos falta por ahí el Dani Spartan y el Illuminati Gato. Espera, espera, maldita. Espera los tíos estos, dice el Fury Ghost. ¡Ya llegué, maldita! ¿Eres pedófila? ¡Que si eres pedófila! Pregunta al Fury Ghost, maldita. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Venga, pinche Dani. ¿Ya no vas a jugar, Dani, o qué pedo? Dice... Que me voy a... Pues entonces, vamos. Ya vámonos nosotros, maldita. Y ahorita ya que se jale ese güey. Váltale, Illuminati Gato, que se quedó en un... ¿El qué se va a cambiar? ¿Se va a cambiar el pañal? ¿Se va a cambiar el pañal? No creo, se va a cambiar el pañal. No sé qué pinches vaya a ser el Dani Spartan. ¿Se va a cambiar el pañal? Se desurró con oír tu voz, maldita. Vamos a darle ya, ya dale, maldita. Vamos a darle ya, ya dale, maldita. Nosotros también la retransmisión. ¡Adiós! Ah, también va a sacar la retransmisión. Sí, a ver cómo nos va. ¡Ya, jálate! ¡Ya, jálate, pinche Dani! ¡Vámonos! Ahorita ya que le caiga, ahorita que ya está armada la partida. ¿Qué tal juego, papu? ¿Te rifaste, pinche Illuminati? ¿Jugaste bien? ¡Vente otra vez, pinche Illuminati! ¿Por qué te fuiste? ¡Eri Hor, ya! ¡Uy! ¡Ya no hacen mañaneros! ¡Ya no hacen mañaneros! ¡Si el programa por suerte comprueba no sólo quede tal tal tal! ¡Uy! ¡No me va a dejar! ¿Qué pasa? Eh... ¡Vuélvelo a intentar! ¡Cierra la aplicación y vuélvelo a intentar por ahí! ¡Ya no hacen mañaneros! ¡Ahora! ¡Yo le quedé mal a la maldita del día de hoy, papu! No llegué a tiempo y ya no la vi transmitiendo. ¡Si no nos hubieramos aventado otro pinche mañaneros puerco! ¡Como no, papus! Su abuelito ocupa la tele la señora. ¡Ya que tengo video! Maldita hay uno conmigo y a ver qué tal nos va, a ver si ya, para matar a la maldita que me la cede, ¿eh? ¿Cuál mapa quieren, papus? Pues si quieres, ahí en Mercy, dale. Fury God, papu, mi novia no me deja. Las que hay, ¿no? Sí, así déjalo, bájate, papu, ahí quédate. Dice, papu, mi novia, bájate, papu. Dice, papu, mi novia me dejó por vender manzanas a jamelas. No mames, Fury God, no te quiere, maldita interesada. Torre el reloj, joder. Ya la pusimos, ya, que se aguanten una. Illuminate, gato, mientras me quedo viendo el Twitch. Gracias, pinche Illuminate, y también véanlo por el lado de la maldita. Veanlo, pinche doble, no sé, ¿sí estás transmitiendo, maldita? Sí, ahora mismo sí. Venga. No me ha dejado, no sé por qué, pero sí. Bueno, a ver qué tal, eh, porque ya te he dibujado, eh. Ya, en esa... Ya, en esa tiene que ir maldita bien, porque todo es la host. Tú estás hosteando, ¿vas a pegar con unas ganas? Sí, pero es lo que hablábamos el otro día, Kato. Al venir por aquí... Sí, es diferente la jugabilidad, es lento. Oye, ¿qué crees que sí? A ver, la... No, ya, 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 ya. ¡Ah, maldita! ¡No, ya, 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 ya! ¡Bajate, Cevaz! ¡Bajate, Cevaz! ¡Ah! Chilin... Chilin. Chilin, un persona. Puede ser. ¡Maravilla! ¡Ay, atrás, ¿qué? ¡Alme, me, con el calicado! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Quién fue? ¡Revántate! Que maldita anda rompiendo dortos ¿Dónde nada así dan de forma señores? A llevas 3,bir wereld ¡ averiódame! ¡Gracias por estar aquí! ¡A evitaradme angustia! ¡Oh! No sé qué es lo que anda aquí. Me voy a bajar. Ay, gracias. Yo voy a guardar las faldas, tío. El suelo de Nacho, tío. La maldita es española. Para los que no la ubican. Pinches traidores, malditos. Ya andan por ahí en tu cucho. Pinches traidores. Ah, está bien, está bien, maldita. Ay, denle follow también a la maldita, tío. ¡Ah, lo siento! No, me fui a entregar con el Sebat. Pinches entregar con el Sebat, tío. Pinche maldita, vas hasta arriba. Mamu de la maldita va hasta arriba. ¿Dónde está? Aparece por ahí. Te voy a ir a bajar. Oh, maldito. Está tú y yo, maldita. Tú y yo, solo. No, no, no. No eres nada, maldita. Mira, y te vinieron a ayudar otra vez. Te vinieron a ayudar otra vez. Dale. Si, no, si. Está troleando. ¿Quién está troleando por aquí? Se trolea, dice. Oh, va bien, va bien, va bien. A ver cómo juega era. Bueno, pero no se prueba. Como que no se prueba. Mira, mira que le queda apuntando. Pamquilla de cochino. Oh, 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 se fue entre el arco. Ah, no puede ser, si me dio con el arco. Fury God dice, Magic, saludos, bro. Ahorita te agrego. Se quedan sin moverse, quietos. Tenemos refuerzos enemigos. No hacen nada. Como un tronco, literal. Porfa. ¡Venga, Magica! ¡Ay! ¡No! ¡Hola, qué tal! Dale, Papu, saca la partida. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya me estoy aplicando, pinches locos. Estoy pinches aplicando. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Bájate, Matita! ¡Bien! 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 ¡¡Bien! ¡Más saludos! ¡PANCETTE WEY! ¡No te ráfagas, Papu! Es de caballeros la partida. Es con Ashet! No rifan, Papu, dice el Magic. Parece te doy la vuelta, Papu. Parece te doy la ptulga. Sí, pero ¿cómo fue esto? Imagina, chico, dale Papu, saca la partida ¡Lo tengo! Pero dale Papu, andamos en eso Reaper, andamos en eso Quedé hasta arriba en la tabla, nada más que me bajaron con ráfagas Por ahí alguien está rafagueando, y es de caballeros Es el Chiller Hard, el que anda rafagueando Papu Maldita, ¿te gusta mi doble? Si te gustó su doble, ¿qué hizo el Magic? No, no me gustó nada, porque es una puta mentira Sí, Magic, te mueves bien, bien ¡Sí! Aquí usted dice, andan de sucias Y andan de pinches sucias estos güeyes de los contrarios ¡Sí! ¡Pinches sucias! ¿Cómo citen el Twitch o por ahí? ¿Quién se unió? ¡Adelante, adelante, adelante! Bueno... Demas burros, me ponen más humana a la partida ¿ibes? Esta no se eludió mal Y es que estoy tanto tiempo sin jugar Wow ¡Ay, pinche killer! ¡Hijo! ¡Qué rico! ¡Mucho, mani! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Enemigo localizado! Por la maldita, voy por la caldita. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cunche maldita! ¡No te pude bajar! ¡No te pude bajar! ¡Tocantado, chicos! ¡No, no, espérate! ¡Hijo! ¡Dani Spartan, ya casi me uno! ¡Dile a la maldita que... ¡Qué maldita! ¡Maldita! Ahí tienes un mensaje, dice el Dani Spartan. Ya casi me uno. ¡Dile a la maldita que ponga las malditas duras! Que te van a dar con todo. ¡Yo, no! ¡No los pies! ¡Uno los pies, no los pies! ¡Yo, no los pies! ¡No los pies, no los pies! ¿Quién es el que anda de traidor? Inche rey de los juegos, andas de traidor Maldita zorra Están haciendo calabaza Flick, este equipo Estamos ganando ¡Tengan cuidado! No, 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 no Nos matamos. Nos vemos arriba, ¿quieres? Vamonos para arriba, ahí voy. Espero que no me maten, eh. No hay nadie aquí arriba. Estás aquí arriba, allá. ¡Ey, ey, ey! ¡Saltos, tío! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala, popu! ¡Déjala! ¡No! ¡Toma! Tienen dos conectados. Por ahí, nos damos. El güey sigue rafagueando, díganle que no lo paguee. Lo he aprovechado, Erichor, eh. Dice, oye, cero, la maldita te está pateando en el trasero. No, ¿qué pasó, popu? ¡Qué pinches pasó! Para arriba. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dice, me la pelan, lo saben. Alguien dígale al chico que te está pateando en el cabrón. Nueve, nueve en el pinche Twitcho. Pinche Twitcho doble. ¿Tú cuántos tienes, maldita? ¿A cuántos me robaste? Pues... Pues... No, tengo cuatro. Solo. Solo tienes cuatro. El rey de los juegos es mío. Me lo robaste, mamita. ¡Lo tengo! Conrover, pero con ganas, al Eri. Para bailarlo. ¡Vamos, señor! ¡Si quieren caer, vamos! ¡No! ¡Vamos, señor! ¡No, un, 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 un minuto! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio van a estar rafariando desde arriba? Pégale una de fuego a uno. Vamos a tratar de pegarle una granada de fuego, dice el Reaper. Un reto del Reaper. ¡Oh, no, no, no! El poder del Godzilla, maldita. Me robaron. Tienes a 5 en tu equipo, maldita. Yo tengo a 3 en el mío. Todos se quieren vencidos conmigo. Te digo, pinches traidores. ¡No! Ya iba por ti, ya no iba por esa pinche vieja. ¿Pero con qué venía? Con la recortada, este manco. No, otra vez. ¡No! ¡Ah! No, otra vez se salta. Los dichos de verdad, pal! Nos van a limpieidos. ¡Buenas! ¡Galacis, buena! ¡Te destacó, la cola! ¡Lanzas, Lula! ¡No! No se quitan de este mal de equipo, viviremos hoy en día. Necesitamos personal porque nos están partiendo el otro. El poder de Verden Hall, malda, hay la verda, pues vengalo atrás. De hecho yo estoy viendo los dos, estoy viendo los dos streams. Pinche rey de los juegos. Dale Papu, ya únete, pinche Dan y Spartan, me hace falta aquí en el equipo. Necesito que me ayudes a remontar esta pinche partida que la maldita habla. Se te lo dije, que las conexiones de España-México no son buenas. Y además aquí ya no hay servidores dedicados. ¡Hágate maldita! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien aquí? La voy a traer para atrás. No quiero que la gente se te quede. ¿Entonces qué hacemos? ¿Quién la ajustea maldita? La sacó la maldita porque... Dice que se están quejando del otro lado que hay lag. Ahí conmigo no se queja nadie. Pero del otro lado estaban quejando que había lag. A ver, lo pone aquí. A ver, lo pone aquí. Eh... Espera. Mira, el hijo pone lag. Y luego le dice a mí también que usted tiene algo de lag. ¿Quién la ajustea Papus? ¿La ajusteo yo otra vez? ¿O alguien más ajusteéla porque dicen que hay lag? Necesitamos a alguien neutro. Manden una invitación nada más. ¿Qué pasa? Vamos, ¿quién la ajustea? Ya de plano, ¿te fuiste, maldita? ¿Te apagaste o qué hiciste? Eh, no, no, no estoy aquí. Lo que pasa es que he hecho para ti. Yo tengo 200 megas, eh, pero bueno. Yo tengo 200 megas, eh, pero bueno. Si, es lo que se me hace raro, por eso te dije que la ajustearas tú. Error de conexión, fue una caja conectada por el cable y todo. No me puedo unir. El rey de los juegos trae jacks, maldita, ¿qué es eso? Está hackeado o algo así, no sé qué quieras decir. Bueno, vosotros si no me seguís, no me hicisteis. Solo va a hacerlo, por si. Solo va a hacerlo, por si. Ya, zorras, traidoras. Pinches traidores. Ah, porque yo no tengo... ...chichis, cabrones, pinches. Sin duda. Pues, jálense para acá otra vez, porque ya están yendo todo, no sé qué onda con ellos. Sí. Sin duda lo vamos a desacompletar. Ahí estoy Pero yo voy a estar un poco ausente, que no voy a hacer cigarro, vale Vas, man, te vas Yuri, vos, tú metes para acá, papá, tú metes para acá Vale, gracias, Dani Uy, quedamos dos contra dos No, 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 broma ¿Quién tenía el... El Lacky's Vox One? Yo tengo el Vox One Ya, coño Aparte de ti, digo El Rey de los Juegos tenía la última edición Ah, sí, el Rey de los Juegos andaba que tenía la última edición Este, mándale una invitación al Fury Ghost, maldita, por favor, para que se pueda unir Ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cancela el match Perdón, perdón, perdón ¿Qué estás haciendo? Sí, estaba haciendo una abierta de los Juegos Sí, estaba haciendo una abierta de los Juegos Oh, ya, 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 ya Así, sí, aparece como que te ve el Juegos Hago multo Hago multo ¿Qué onda, Juegos? Andamos aquí, Papu, dándole un ratito con la... con la Mamu de la maldita Haciendo este doble, Papu Haciendo este doble, escuchándole Este, ¿cómo lo hacemos? Uy, la arquería es un rabas Un mapa chico, ¿no? De comprar Ay, por fin, por lo que vino Sí, 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 sí Ya, ¿quién llegó? No sé por qué, pero siempre me ha gustado cómo hablan los españoles Gracias El rey de las fuerzas Aparte de españolas y gallegas, imagínate Que alguien me invite, Papu Alguien haga el favor de mandarle una invitación al Fury God Por favor, Papu Es que no lo tengo de amigo ni nada Lo siento Pégales tu Gamer Tag aquí para que nos fregues Quince Vuelvo Bueno, compótate Elijor Elijor juega bastante bien también Me voy a estar parada, nada, dos segundos Me voy a liar Me voy a hacer funcionar lo de lado ¿Vas a hacer funcionar lo de lado? Maldita crisis ¡Yis! Yo le mando invitaciones al Fury Boss, pero no se pueden unir conmigo, no se por que sea. Ahí está mi Bernie, tío. ¿Cómo lo he hecho de menos en el ultimate, eh? ¿Berni? Yo iba siempre con mi pulgosa a todas partes de tu razza de pulgar. ¿Qué si no me ha hecho esto? Por favor, Papus, alguien envíele una invitación al Fury Boss. ¿De dónde sacaste de juego si en este mapa no hay granadas de fuego? Sí que las hay, donde Franco, ahí en la subidita. Ah, cierto. Cierto, cierto. ¿Dónde vas a comprar el GTA, nene? Es que quiero comprar el Kinect. Quiero comprar el Kinect para que pueda aparecer aquí mi imagen de yo jugando aquí. Entonces, tengo dinero pero lo tengo apartado por el Kinect. Ojo, iban con la fuerza de Her bh atrape de su heredad. ¿Uno? ¡No, nu, 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 nu! porfa ahí está el gamertag de la maldita porfiga no eran al revés las dos no me jodas espera, espera, espera si, 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 eran al revés no? eso si me acuerdo ay si tío, espera, espera macha la maldita papu macha la maldita guay ahí está espérame, espérame ahí está, ahora si está bien está bien si, me maté en cero verdad que es un coche jajajaj ahora a ver te has que matar de menis le da me sensitive jajaja jajajajajajajajajajajajaj No, 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 no. No, 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 no. Bueno, igualmente he hecho un par de partidas aquí, luego me voy a retransmitir al Ultimate Edition. Nos vamos, si quieres, nos vamos. Que lo sepáis. Buah, ¿no ves? Mira, acabo de matar a Dani. Pero me salió su muerte. Después de un minuto. Ay, ala, ala. Ala, al Monterrey. ¡Revive, man! ¡Vamos a leer que eres el rey de los juegos cuando juegue! Cuando juegue te haré bullying por matar a la maldita. Y que fui a volarte tu cabeza. ¡Venga, tío! ¡Madre mía! ¡Venga, tío! ¡Madre mía! ¡Gerdo! ¡Cochino! No saben, estamos transmitiendo con la maldita. Ay, que ahí también está... Mira, 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 voy. Pero si estás sin jugar... Tío, en las tribadas solo se utilizan las escopetas. ¡Venga, tío! ¡Deja esa madre, Dani! ¡Oh, te mojo! Se creerá muy pro, vale, falla. Bueno, si a esto le puedes llamar a jugar... ¡Ah!